Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. Antes de continuar, queremos enviar felicitaciones a todas las madres nicaragüenses por hoy, 30 de mayo, festejarse precisamente un día en el que se conmemora todo su legado, su trabajo y su acompañamiento. Y pues para hablar de todo esto y cómo se estarán realizando sin número de actividades para festejar a nuestras madres, nos acompaña el viceministro del Ministerio de Economía y Familia, el compañero Benito Aragón. Y junto a él, el compañero Félix Sánchez, responsable de promociones nacionales del Instituto Nicaragüense de Turismo. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros. Pues bueno, no, un proceso de conversación, pero también entender el festejo de la madre y por qué están ustedes dos acá con nosotros. Porque bueno, son dos entidades del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que constantemente están trabajando por la felicidad de nuestro pueblo. Y en torno a todo este tipo de actividades que significan en principio más recreación, más dinamismo de la economía nacional y mayor actividad. Compañero Benito, si usted nos puede en principio compartir algunas de las actividades que se estarán realizando de cara a este 30 de mayo. Bien, buenos días. Antes que nada, saludar a todas las madres. Estamos aquí otro 30 de mayo más en el que saludamos y reconocemos el valioso aporte de las madres nicaragüenses al desarrollo de las familias y de la sociedad. En las madres descansa la formación de los hijos. Normalmente son ellas las que se ocupan de manera directa de la formación. En este gobierno hemos descubierto que las madres son el vehículo más directo para llegar a trasladar beneficios a la familia. Cuando el apoyo del gobierno llega por la vía de las madres, ese va directamente a cada uno de los miembros de la familia. Y eso es porque las madres están preocupadas por esa formación, por el desarrollo de cada uno de sus hijos. Y eso termina construyendo el país que nosotros tenemos en el que no han podido las maras, las pandillas, el crimen organizado, establecerse porque nuestras madres son un bastión importante en la formación de los miembros de la familia. Un saludo a ellas, como lo reconocía el mensaje de nuestro gobierno a las madres por su aporte a la estabilidad y la paz de este país. Y sin duda alguna mucho trabajo también de parte del MEFCA, de parte del INTUR, de cara a festejar a las madres. Compañero Félix. Así es, de igual manera, gracias por darnos también esta oportunidad de felicitar a las madres nicaragüenses, a nuestras madres luchadoras, a nuestras madres que siempre desean lo mejor para su hijo. Verá, y que es pues esta fecha muy importante, aunque todo el año debemos de celebrar a las madres, pero también tenemos esta fecha para celebrarla, donde las familias nicaragüenses también visitan lugares turísticos y también, verdad, desde el sector de las MIPIMES también, que están preparando promociones para el día de hoy, para que vayan y salgan con las madres nicaragüenses a disfrutar de estos recursos naturales, las ofertas que hay en restaurantes, en atractivos turísticos. En fin, es un día muy especial donde nosotros, como hijos, también debemos dedicarle ese tiempo a nuestras madres nicaragüenses. Y desde el Instituto Nicaragüense de Turismo, pues les deseamos un feliz día y que los sepan aprovechar y disfrutar siempre en esta paz y en esta tranquilidad de las cuales ellas también son partícipes para tener esta tranquilidad en nuestro país. Y sin duda alguna, cuando hablamos de ministerio, y quisiera retomar el nombre de la economía familiar, imposible hablar de las mujeres, imposible obviar a las mujeres, imposible hablar de las madres. ¿Qué actividades puntualmente, si pudiésemos enumerarlas para este día o para este fin de semana? Porque entendemos que también cae encajonado y precisamente viene viernes y después vamos al fin de semana. El Ministerio de Economía Familiar, ¿qué actividades puntualmente podríamos compartir con nuestra población, específicamente en salud, precisamente el 30 de mayo? El Ministerio de Economía Familiar trabaja con las madres que están emprendedoras. Tenemos ya una semana de estar celebrando a las madres en una jornada de feria, de lugares, espacios donde las madres han llegado a exponer sus productos, porque es una manera de que puedan generarse ingresos. Y en esos lugares hemos desarrollado concursos, hemos desarrollado festivales para agasajar a las madres trabajadoras, a las madres emprendedoras y también a las madres que visitan. Tenemos una semana de estar en estas actividades, haciendo los encuentros, las ferias, los festivales, con madres cooperativistas, con madres de gastronomía, con madres de productos textiles, con madres artesanas y hemos llegado por todo el país a tener una relación de agasajo con cerca de unas 5 mil madres en lo que va de estos días. ¿5 mil atendidas o involucrados? En agasajo. Ah, ok. En agasajo, es decir, madres que de una u otra manera llegaron a un evento, a un convivio, participaron en un concurso, estaban en las ferias y se montó una actividad ahí de agasajo a ella. El día de hoy estamos arrancando una actividad importante que es una feria de la madre y el niño. Ok. Porque el Ministerio de Economía Familiar está celebrando a las madres en el 30 de mayo, en el mes de mayo, pero ya está el 1 de junio, el Día del Niño. Entonces, tenemos una feria, que es la feria de la madre y el niño en el Parque Nacional de Feria. Ahí hay eventos a los que pueden asistir las madres el 30 de mayo, el 31, el 1 y el 2 de junio. También tenemos una actividad de igual extendida en el Tiangue Monimbó. ¿Es en Masaya? No, no, no. El Tiangue Monimbó es aquí sobre la avenida Bolívar, frente a Telcor. Ahí está el Tiangue Monimbó y tenemos actividad en el Tiangue Hugo Chávez, que está frente a la rotonda de Hugo Chávez. Y tenemos actividad el día, finalizando este periodo de la madre y el niño, el día 2 de junio, con un evento de demostración de niños que practican tecundi. Entonces, van a hacer ahí una demostración el día. Entonces, hay una serie de actividades en Managua. Luego tenemos una serie de actividades en los departamentos, en todos los departamentos del país, que es la continuidad de los festivales, de los concursos. El día hay un concurso que es de apapachar a las mamás trabajadoras y entonces se les va a maquillar, se les va a poner guapa. Ella llega a trabajar porque de eso viven, para asegurar la comida todos los días. Pero nosotros vamos a aprovechar que esas madres están ahí y vamos a hacer una actividad que se llama Maquillando a Mamá. Y eso va a ser de forma gratuita. Y eso es de forma gratuita. Pues eso es otras protagonistas que también están aportando su trabajo para agasajar a las madres. Sin duda alguna, la economía familiar. Compañero Félix, bueno, ustedes anunciaron, bueno, de parte del INTUR, tuvimos y conocimos de anuncios exquisiteses, comida, pasteles, ferias, eventos, encuentros del INTUR ahí, celebrando a la mamá. Si bien es cierto es que ahora mismo ustedes ya están cerrando su ciclo de trabajo, obviamente, e inician otro, pero han tenido una gran carga de trabajo en función de celebrar a la mamá. Así es, aquí tuvimos la oportunidad de estarles informando, ¿verdad? Esa agenda que teníamos de actividades para el disfrute de las madres nicaragüenses, donde las familias se desbordaron en estas actividades. Uno de los eventos muy importantes que tuvimos fue la actividad de amor de madre que tuvimos en la Plaza 22 de Agosto, donde trabajamos de la mano con la Alcaldía de Managua, con el MEFCA, con INPEZCA, con el Teatro Nacional Rubén Darío, el Instituto Nicaragüense de Cultura, donde se les hizo una gran actividad a las madres. Tuvimos aproximadamente 1.500 madres que estuvieron en la Plaza 22 de Agosto y que se les atendió. Estuvieron probando degustaciones de ceviches, estuvimos probando, tuvimos un pastel, estuvimos dándoles bebidas y sobre todo también esa agenda cultural que las madres bailaron, disfrutaron con un grupo de la Alcaldía de Boleros, tuvimos la Camerata BAC, concursos en Tarima. Entonces se sintió esa alegría de las madres, esa paz, esa tranquilidad con las que ellos tuvieron y fueron atendidos. También estuvo la Promotoría Solidaria por parte de la Juventud, que las estuvieron atendiendo. Ella desde que llegaron, fueron, se sentaron, se estuvieron atendiendo y desde ahí se le llevaron, se les entregaron rosas. En fin, se pudo disfrutar, se pudo ver la alegría de las madres nicaragüenses. Pero también muy importante que también veníamos desarrollando en cada uno de los departamentos concursos, concursos que se llaman Madre Pastel, que es un concurso donde la gente se podía inscribir y todavía se pueden inscribir porque tenemos todavía concursos que se van a realizar el 31 de mayo, 31 de mayo y todavía están abiertas las inscripciones para todas aquellas personas que quieran participar en el concurso del Madre Pastel. A ver, todavía nos falta el departamento de Masaya, Granada, Ginoteca, Huaco y Chontales. Bueno, pero ya no ha habido realizaciones de Madre Pastel. Es correcto, ya hemos realizado 11 concursos del Madre Pastel donde se expresa esa creatividad, ese amor a mamá, esa creatividad, esa originalidad. Hemos tenido pasteles... ¿De cuántas libras? No, no, es que no se trata tal vez del queque más grande, sino la creatividad, la forma que le dan al queque, al pastel, es decir, cómo dibujaban a las madres, cómo salen en esos queques madres donde están chineando a los niños. Entonces, todo eso se puede, esa creatividad, esa originalidad es la que se está premiando. Entonces, este viernes 31 tenemos en estos departamentos, repito, para aquellos que quieran participar todavía pueden ir a inscribirse. Masaya, Granada, Ginoteca, Huaco y Chontales pueden acercarse el viernes 31 o para ir a inscribirse. Y pueden ir participando. Sí, por la mañana. Pueden ir perfectamente por las mañanas en la oficina de Inturo. Pueden llamar por teléfono a la oficina, inscribirse por la mañana y estar participando. Y también tenemos una noche cultural en Santo Tomás del Norte, Chinandé, donde tenemos las cumbias chinandéganas, que también es este viernes 31. Muy gustado. Y como te digo, pues hemos tenido actividades, hemos tenido también como ferias, donde hemos tenido protagonistas, donde hemos tenido, también hablamos la vez pasada del encuentro en Amor a Nicaragua, donde Carazo visitó Huaco, donde también fue dedicada a las madres nicaragüenses, a pesar de la lluvia que tuvimos, pero hubo presencia de las madres, pudieron disfrutar, tuvimos madres protagonistas que vendieron sus productos, que ese es el objetivo, también promovieron sus productos, tuvimos un enlazamiento donde estuvieron protagonistas de Huaco, protagonistas de Carazo y que también son madres, y tuvimos ese conversatorio, ese enlazamiento, donde estuvimos compartiendo también las tradiciones de cada uno de estos departamentos. Y sin duda alguna un espacio para conversar, para conocerse, para intercambiar. A través del Ministerio de la Economía Familiar hemos visto que esa complementariedad que existe casi intrínseca entre INTUR y MEFCA potencia a las y los emprendedores pequeños, micros y grandes. En ese sentido, ¿cómo sea ese proceso de interacción y lo que significa la articulación entre el INTUR y el MEFCA, compañero Benito? Bueno, nosotros hemos estado trabajando de manera natural con el INTUR. Casi se amese. Sí, porque primero es parte de la estrategia que tiene el comandante Daniel y la compañera Rosario de meter en todas las actividades recreativas, en todas las actividades religiosas, en todas las actividades que hace nuestro pueblo, aprovecharlas para poner ahí los emprendimientos de la economía familiar y que puedan realizar sus productos. Y el día de hoy, 30, en la tarde, por ejemplo, va a haber una tardeada cultural en el Tiangue Hugo Chávez, en la avenida. Allí la gente llega a pasear, a hacer turismo, pero también están la otra parte de la población que tiene sus productos, que los ofrece, que quiere dar a conocer lo que está haciendo y que también vive de ese dar a hacer. Entonces, nosotros estamos casi que naturalmente trabajando de la mano con el INTUR, donde INTUR promueve alguna actividad, algún evento de movilización, vas a encontrarte a emprendedores. Si hay aquí una procesión, ahí están los emprendedores. Si aquí hay una fiesta de 15 años que es grande, ahí están los emprendedores afuera, hermano. Bueno, ahora vas a los gimnasios y fuera de los gimnasios, ahí están unos emprendedores vendiendo, fuera del gimnasio más grande que tiene Managua, el más conocido, aquí que está sobre la carretera Masaya, tiene fuera de él todos los carritos de comida rápida ahí al salir. Es decir, donde se mueve la población, ahí el emprendedor sabe que hay una oportunidad de hacer negocios y él también va. Y es importante ese proceso de entender y aceptar y también respetar las oportunidades que todas y todos tenemos dentro de estos espacios que se van creando. Unos a través de, precisamente, los emprendedores que llegan a un espacio y lo habitan específicamente para la actividad comercial y otros habilitados por el Ministerio de Economía Familiar o por el INTUR, precisamente, ese trabajo articulado, lo que significa ese acompañamiento. Usted me decía que también había otras actividades dentro de esta dinámica. Sí, eso únicamente para volver al tema de los emprendedores. Sí, sí. Lo que nosotros hemos promovido en espacios de comercialización para los emprendedores esta semana que acaba de pasar ya lleva movilizado tres millones de cordos en una semana. Es decir, esto va sumando y va sumando ahí. Esa es la importancia que tiene para la familia, para la mamá, la familia que organiza su negocio, su emprendimiento y lo va a exponer en las actividades. Entonces, decía que nosotros tenemos la tardeada haciendo feliz a mamá, ¿verdad? Para que se puedan acercar después de visitar a la madre, la pueden llevar y darle una vuelta por la avenida Bolívar. También tenemos actividad en el Tiangue Monimbó. O sea, puedes hacer el recorrido desde la avenida, perdón, desde la rotonda hasta el Tiangue Monimbó. Y en el Parque Luis Alfonso también tenemos actividad. Pero tenemos actividad de ferias gastronómicas en Ginotega, en El Cuá, en Yalí. Tenemos un festival a la madre en Moyo Galpa, Rivas. Tenemos encuentros de mujeres, de madres cooperativistas en Bluefield, de pequeños negocios que inspiran en Carazo. Y tenemos también intercambios con madres que son protagonistas de los programas que han sido exitosas. Como un reconocimiento a su condición de madre y a su condición de éxito, que es un doble reconocimiento el que debe de tener. Y ese es en morrito. Estamos buscando cómo recuperar todo el proceso de estabilidad. Así es. Cómo todo el pueblo se ponga en función del trabajo, de olvidarse de los malos días que nos impusieron los malos hijos de Nicaragua. Y tratando de ir estableciendo las señales de paz, de tranquilidad, de trabajo que debe tener este pueblo. Tenemos festivales en Nueva Segovia. Compañero Benito, discúlpeme que le interrumpa, pero tenemos que hacer nuestra primera pausa. Al volver quisiera que continuáramos hablando de las actividades y los ciclos de trabajo. Porque en principio no terminan y a continuación ya hay bastantes actividades realizadas por estas entidades que están ahí al servicio del pueblo nicaragüense, de las familias nicaragüenses. Nosotros hoy en su programa desde el Parlamento estamos conversando y conociendo cuáles han sido las actividades que ha realizado el INTUR y el MEFCA. Y a propósito de lo que falta en los próximos días para festejar a mamá. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los medios de comunicación dentro de su función social deberán contribuir al desarrollo de la nación. Yo elijo tu fuerza natural. Te elijo a vos, Nicaragua. Nicaragua, única, original. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en esta conversación a través de la cual estamos conociendo todas las actividades que se han realizado y las que están por realizarse. Unas a cargo del Instituto Nicaragüense de Turismo y otras a cargo del Ministerio de la Economía Familiar. Para conversar de ello con nosotros nos acompaña el compañero Benito Aragón, quien es viceministro del MEFCA y junto a él el compañero Félix Sánchez, responsable de promociones nacionales del Instituto Nicaragüense de Turismo. Pues antes de continuar la pausa, compañero, lo tuve que interrumpir, pero bueno, continuemos y nos puede por favor continuar informando y dándonos a conocer a nuestro pueblo las actividades que continuarán desarrollando a partir del MEFCA. Bien, te decía que el día de hoy tenemos actividad en Nueva Segovia, en Madrid, en Matagalpa, en La Dalia, en El Ayote, en San Francisco de Cuapa, en Juigalpa, en Nueva Guinea, en Chinandega, es decir, en todo el país, fuera de lo que ya te mencionaba anteriormente. Y esto tiene que ver con pasarelas, con concursos, con baile a la madre, con agasajos a la madre en cada uno de estos municipios. Y el día de 31 de mayo estamos organizando un Zumbatón con madres, con 50 madres protagonistas que pueden llegar e inscribirse en el Paseo Solotlán. Eso va a ser en Managua. En Managua, ¿verdad? En el Paseo Solotlán hay premios para los tres primeros lugares en el Zumbatón y esa es la actividad que va a cerrar lo referido a la celebración de la madre. Pero les decía que inmediatamente estamos empalmando la conmemoración de la madre con la celebración del Día del Niño o la Semana del Niño, como estamos diciendo nosotros. La Semana del Niño, pero sin duda alguna de parte del Intur también un trabajo en el proceso de dinamización del turismo y también de fomentar nuevos destinos y a partir de eso cada evento como este conlleva muchas actividades, compañero Félix. Así es. Bueno, al inicio de esta temporada, el mes de mayo, en conjunto con las MIPIMES del país, a nivel nacional, se hizo el lanzamiento donde las MIPIMES también están ofertando sus productos, están haciendo promociones de productos en esa conferencia. También tuvimos el acompañamiento del MEFCA, donde en esta temporada, todos los regalos para mamás, los sitios, los restaurantes, atractivos turísticos, hay promociones. Hay promociones para que conozcamos Nicaragua y para adquirir esos paquetes turísticos, para darle ese regalo a nuestras madres nicaragüenses. Y esa también es la articulación que tenemos con el sector privado para seguir proyectando nuestro país, seguir promoviendo nuestros activos turísticos y sobre todo seguir dinamizando la economía de nuestro país. Entonces, el día de mañana, estas promociones aún siguen, mañana 31, ahora pueden adquirir y visitar los negocios para adquirir estas promociones. Los que no pudieron salir el día de hoy, 30 de mayo, pues pueden hacerlo el día de mañana. Y esa es la articulación, el trabajo y aparte también que nosotros seguimos trabajando con la Gabinete de Turismo en los departamentos, donde seguimos trabajando para seguir ofreciendo también esa calidad de los servicios, esa calidad y esa calidez de cada uno de los protagonistas del sector turismo. Y sin duda alguna, también entendimientos y de cara a ello, también proyecciones. Compañero Benito, a partir de todo el trabajo que se ha realizado y también las proyecciones para lo que continúa, usted me hablaba de empalmar un ciclo nuevo de trabajo a partir de dar ese seguimiento y respuesta a nuestra población. Es decir, las y los emprendedores no es que cambian, sino es que simple y sencillamente aprovechan cada espacio de oportunidad que fomenta y que facilita el MESCA, que es lo que nos espera y en ese sentido conocer un poquito las actividades a continuación. Bueno, tenemos la semana de celebración del día, perdón, la semana del niño para conmemorar el día del niño, pero para nosotros es toda una semana que va a tener una dinámica parecida a la conmemoración del día de la madre. Es decir, actividades en cada municipio del país, ya decíamos que teníamos una feria que va del 30 al 2 de junio en el Parque Nacional de Feria y en el Tiangue Monimbó, esta actividad de conmemoración del niño, la semana del niño va a cerrar en Managua, con una demostración de tecondo en la sorbetería Hormiga de Oro y con una tardía de juegos en el Tiangue Hugo Chávez. Es decir, que esto va a atraer también a la familia a estos espacios, ahí aprovechanos. Pero va a haber en todos los municipios del país actividades que pretenden movilizar a las familias para que se recreen y a la vez puedan conocer los productos de nuestros emprendedores y adquirirlos. Y adquirirlos además a buen precio. Bueno, también de igual manera, desde el tour, que el Mefcan nos estamos preparando también ya para la semana. De cada siguiente etapa. Sí, ya la primera actividad que tenemos este sábado primero, tenemos los mitos y leyendas de León, Masaya, que van a estar visitando Estelí. Así que Estelí se tiene que preparar este primero de junio, ya para que los niños vayan conociendo esas tradiciones, esos cuentos, esos mitos y leyendas que se vienen, que nuestros antepasados, nuestros abuelos nos vienen contando. Entonces, es una forma de promover esa tradición y esa identidad. Y rescatar esa cultura. Y rescatar esa cultura. Entonces, vamos a estar en Estelí este próximo primero de junio. Y también el 8 y 9 vamos a estar en nuestros seis centros turísticos, donde vamos a estar celebrando a la niñez con juegos bufos, con payasos, con concursos, con música de la niñez en los seis centros turísticos, que es Hiloá, El Trapiche, Silonen, Pochomil, La Boquita y el Centro Turístico de Granada. Así que ya está la invitación hecha, ¿verdad?, para que los padres ahora de familia también lleven a los niños a disfrutar de esta semana de los reyes del hogar. Y sin duda alguna, un espacio también para, una vez más, el encuentro de las familias, para que también podamos, todas y todos, dentro de un espacio de paz, de tranquilidad, regocijarnos. En ese sentido, ¿qué otras instituciones? Entendemos que las que van a liderar este proceso serán, en este caso, ustedes, bueno, el Ministerio de Economía Familiar y el INTUR. Sin embargo, ¿qué otras instituciones estarán ahí trabajando de forma interinstitucional para potenciar, en principio, la efectividad de las actividades realizadas y, a continuación, mejorar la experiencia de cada familia que visite, ya sean los centros turísticos o las ferias que estarán realizándose, compañero Benito? Bueno, nosotros tenemos una dinámica de trabajo en este gobierno que tiene que ver con una articulación, que funcionamos como sistema. Y, en términos del emprendimiento de las familias emprendedoras, no tenemos relación con el MINSA, los emprendedores de gastronomía deben de llenar unos requisitos sanitarios para poder poner sus productos. Nosotros les acompañamos para que puedan cumplir con eso. Eso nos pone en relación con el MINSA, nos pone en relación con el MIFIC, en términos de la comercialización interna, con todo el tema del procesamiento de los productos agrícolas, los emprendedores deben de cumplir una serie de normas también que tiene que ver con inocuidad de alimentos, ahí está el sistema de la calidad del MIFIC también incluido, los productos primarios tienen que tener calidad, el IPSA certifica esa calidad. Es decir, detrás del esfuerzo de la feria en el que está por delante INTUR y MEZCA, hay todo un sistema de instituciones de este gobierno que cumplen un rol para ir acompañando a los emprendedores a desarrollar sus actividades productivas, mejorar la calidad de sus productos y por tanto obtener mejores ingresos, unas más visibles que otras, pero ahí todas presentes, ¿no? De una u otra manera. Sí, así es, igual pues desde INTUR, nosotros trabajamos siempre con el Instituto Nicaragüense de Cultura, porque el turismo también tiene que ver con la cultura, con el Teatro Nacional Rubén Darío, que siempre estamos trabajando de la mano, también a veces trabajamos con INPEZCA, cuando tenemos que coordinar, correcto, la feria, la feria, coordinar lo que son las ferias del mar y por supuesto y sobre todo sabemos que estamos en un país seguro, pero tenemos ese acompañamiento siempre, era ahí, de esa fuerza, ¿verdad? Como es nuestra Policía Nacional que siempre está brindando la seguridad a todos los turistas o públicos que nos acompañen cada una de las actividades, ellos están velando por esa seguridad, ¿verdad? De las familias nicaragüenses que siempre nos están visitando. Entonces esa articulación, como decía compañero Benito, esta es una estrategia de nuestro buen gobierno para optimizar todos los recursos que tengamos a la mano y para que estos eventos tengan una gran calidad, que tengan una gran satisfacción para todas las personas que visitan, que nos visitan y que gracias a este buen gobierno pues da ese derecho a la recreación sana, al libre esparcimiento para todas las familias nicaragüenses. Compañero Félix, compañero Benito, tenemos que hacer una nueva pausa, pero al volver quisiera que a modo de conclusión vayamos entendiendo en principio si pudiésemos hacer una evaluación, entiendo que posteriormente habrán informes respecto a todo el ciclo de trabajo y los resultados versus las expectativas planteadas. En ese sentido entendemos que ya hay algunas expectativas superadas y conocer un poquito lo que ha significado. De modo general, las evaluaciones de las actividades ya realizadas y conocer las proyecciones a partir del año 2019. Nosotros en su programa desde el Parlamento estamos conversando y conociendo las actividades realizadas y por realizarse de cara al día 30 de mayo, un día como hoy en el que celebramos a las madres nicaragüenses. Ya volvemos. Nicaragua madre, Nicaragua amor, Nicaragua linda. Nicaragua siempre bendita y siempre libre, Madres de Nicaragua, puro amor por la paz. Nicaragua madre, Nicaragua amor, Nicaragua amor de madre, así vivimos por gracia de Dios. Madres de Nicaragua, 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 Nicaragua madre, puro amor por la paz. Nicaragua, 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 Nicaragua. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.